¡Suscríbete! Lola, una vez esto, tenéis que llegar hasta el árbol de combate. Tenéis que combatir en el árbol de combate en un combate individual, ¿vale? La primera vez que os enfrentéis aquí en un combate individual, en el combate número 20, vais a ver por primera vez a Gery. Y justamente cuando lo derrotéis a Gery, después tenéis que volver a hacer otro nuevo combate hasta llegar hasta nuevas 20 batallas y que así os aparezca rojo. El árbol de combate es un sitio bastante difícil, así que tendréis que entrenar muy bien a vuestros Pokémon. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez que derrotéis a rojo en el árbol de combate, nada más que salgáis afuera, lo veréis justo aquí al lado, a rojo, así que vamos a hablar con él y nada más al hablar con él, nos va a entregar todas las megapiedras que serían pues para Charizard, Venusur y para Plastoise. Y bueno, pues eso es todo, espero que os haya servido de ayuda este vídeo de cómo conseguir en Pokémon Sol y Luna las megapiedras para los iniciales de Kanto que son para Charizard, Plastoise y Venusur. Ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!